Me dice ya, aquí, y agarramos el otro, lo colocamos y le colocamos más cartas encima Lo mezclamos, falta este, ¿no? Tú lo agarras y tú me dices ya, donde tú quieras Ahí, y tú lo agarras y lo colocas, que no lo va a cortar Acuérdate, son cuatro, tres haces que van limpio, recuerden Ahora falta el último haz, el haz más grande de la hora, ¿sí? Me vas a decir dónde, me dice ya Ya Ahí Tú lo colocas ¿Segura que quieres? Mira, agarras, montas, pichas, pichas, montas Sencillo, incluso puedes mezclar Mientras que cuentas hasta diez, uno, dos, tres, dos, tres Ahora viene el reto, incluso, a ver, pica por la mitad un momento ¿Cuál quiere? ¿Este o este? ¿Viste? Ok Este no, 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 es cierto Y este lo mezclamos aún más ¿Sí? ¿Puerece bien, sí? Lo mezclamos aún más A ver Dime un número, el número al diez Siete, mira, picamos como una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Ahí, y viene el primer haz Sí El otro, donde crees tú que estés ¿Arriba o abajo? Nada ¿Por qué? Está bien ¿Aquí arriba o aquí abajo? Sí Aquí abajo ¿Segura? Ok, entonces es ese No, no, sí, sí, sí ¿No puede ser ese? Sí Sí ¿Viste? Inclamos así Un poco más A ver, tú es una carta Sí, puede ser esta Pero no te voy a sugestionar por mí, ¿ok? Puede ser, ok, agarra una ¿Segura que quieres esa? No, no, pero agárralo Y si yo te digo Voltea Tres cartas ¿Cómo? O cuatro O cinco Tres cartas Y tú me dices dónde me tengo Ahí Y saco tres cartas, mira, ¿eh? Saco una, dos, tres y bien más ¿Sí? Perfecto En otro AS Un poco Mañoso A ver ¿Qué AS falta? ¿El D? ¿Segura que falta el corazón? ¿Por qué? Bueno, está bien, a ver Pico, monco y pico Y saco Esta no Pero en función igualito Sí, diamantes Sí, las cambiamos Exactamente Y te muestro un detalle de corazón ¿Viste? Pasamos así, ahí está Ahí lo dejamos ¿Sí? Me extraño Perfecto Y vamos a agarrar esta carta ¿Ve? Diamantes Y la voy a colocar en tu Mano No Carta de diamantes A ver, abre La coloca así ¿Tu mano? Le colocas la mano encima ¿Sí? A ver, para cerrar ¿Qué carta fue la que te dist? La de diamantes La de diamantes ¿Qué carta fue la que me falta? La de corazón La de corazón A ver, si yo te digo Que levantes así la mano ¿Sí? Le pongo un corazón a esa carta ¿Es una de corazón? Sí, en serio Entonces se muestra la cámara ¿Qué carta fue la que me falta? Aplausos Aplausos